... Está perfecto, perfecto está. No puedo ir al Mutualista, no puedo ir al Mercadito de la Chacarilla. Es una facilidad muy grande. Estamos contentos porque estamos reuniéndonos nuestros víveres, ¿no? Así nos evitamos de donde hay más aglomeración. Es mucho mejor viendo la cantidad de contagiados que tenemos en la Mutualista. Esto es lo mejor que puede hacer la alcaldía. Ojalá mantengan más seguido en todas las rotondas, si es posible, una vez a la semana para que la gente salga más ordenado.